Bueno, estudiamos un zorro, que es un cánido, ¿no? Los cánidos son la familia de carnívoros y de mamíferos, de mamíferos carnívoros, que incluye al lobo, al perro doméstico, a los zorros, a la guaraguazú, entre otros. Y este es un zorro que, este es un cánido fósil, que tiene aproximadamente 4,5 millones de años, o sea, no más de 4 millones, que fue encontrado en Baja California, México, en los 70 y pulí de cripto en principios de los 80. Originalmente este fósil había sido descripto como perteneciente a un género de zorros que hoy está solo en América del Sur, que es el zorro de monte, Cerdoción, y como una especie diferente de la especie actual. La especie fósil era en ese momento denominada Cerdoción avius, la actual que conocemos es Cerdoción touz, que llega hasta Catamarca, en Argentina. Y, bueno, fue descripta por su antigüedad y por el hecho de que los cánidos ingresan a América del Sur desde América Central y del Norte hace 3 millones de años, este fue descripto como el vínculo entre los cánidos sudamericanos y los linajes ancestrales que se evolucionaron en América del Norte. Gracias a nuestro estudio llegamos a dos conclusiones de relevancia. Por un lado es que este zorro de México no tiene nada que ver con los zorros sudamericanos, está más emparentado con zorros del Viejo Mundo y de América del Norte, como el género Vulpes, Urosion, Otosion, otros géneros de zorros que no tienen nada que ver y que nunca ingresaron, salvo Urosion, que ingresa más tardíamente, nunca ingresaron a América del Sur. Esa es una importancia evolutiva y biogeográfica muy importante porque desvincula a este supuesto pariente ancestral de los cánidos sudamericanos, de nuestros cánidos en sí.